Polémica, pero esta es la base. Esta receta no lleva ningún tipo de harina, es muy fácil de hacer y tiene buen aporte de proteína. Mirá cómo la hacemos. Digo polémico porque son garbanzos. Sé que más de uno no le gustan los postres con legumbres, pero en serio que está buenísima esta receta. Piensen que estamos reemplazando la harina de trigo, la manteca, con garbanzos. Así que está genial. En este caso están cocidos. Es importante que estén cocidos y bien tiernitos. Pueden usarlos de lata tranquilamente. Vamos a ponerlos acá adentro, en la procesadora. Acuérdate que los ingredientes están al final del video. Así que mirá toda la receta tranquilo que siempre al final está todo por escrito los ingredientes. ¿Qué más vamos a poner acá adentro? Tengo cacao amargo, vamos a poner. Un chorrito de aceite. Como ves son ingredientes simples, nada complicado. Acá tengo azúcar, fíjate la poquita cantidad que estoy poniendo para hacer este postre, este brownie. Y por acá vamos a añadir agua. Bien, para dar sabor un poco extracto de vainilla, como ves, pongo todo acá adentro de la procesadora. No tenés que andar mezclando una cosa en un bowl, procesando otra cosa. Simplemente todo acá adentro. Y es lo bueno de esta receta, que es muy simple. Bien, y ahora vamos a procesar esto. Bien, ya está esto. Fíjate la consistencia, la pinta que tiene. Parece una mezcla de brownie común, tradicional. Bien, último ingrediente. Que yo ahora lo pongo al final, porque mi procesadora sé que mucho no se la banca. Pero esto es semillas de lino que están molidas. Podrías usar semillas de chía. Esto va a hacer que espese, básicamente. Que quede como todo más junto, más como una masa. Por eso es que me gusta ponerlo al final, porque si no, la procesadora iba a trabajar de más. ¿Qué voy a hacer al final? Añadir un poquito de chocolate picado. Que esto es para reforzar como el sabor al chocolate y que quede como más intenso. Además, queda buenísimo porque el horno se derrite y queda súper cremoso. Bien, yo lo voy a cocinar acá para que veas que no necesitas ningún molde especial para este brownie. Es simplemente una placa de horno. Que voy a tirar la mezcla acá adentro yo. No está aceitada ni nada. Tiene un papel manteca, como ves. Bien, y así como está, esto lo llevo al horno más o menos unos 45 minutos, una media hora. Hasta que esté como bien sequito por arriba. O sea, para saber que está listo, como siempre, le clasbo un puchito y tiene que salir limpio. Igualmente, esto, una vez que esté listo del horno, déjalo enfriar completamente. Ya te voy a mostrar para que veas cómo queda, porque es importante que enfríe al no tener glútea, al no tener huevo. Bueno, es importante que enfríe así, lo podemos cortar y probar bien. Vamos al horno. Bueno, ya tenemos el brownie que salió del horno. Está tibio, ¿no? Está 100% frío, está tibio, pero ya está para cortar. Bueno, miren, fíjense, no les saqué el papel de manteca, simplemente lo dejé acá en una rejilla para que se enfríe mejor. Bueno, como ven, a simple vista, lo primero que se van a dar cuenta es que se empieza como a resquebrajar así por arriba. Está bien, es normal. Simplemente lo que usé es que se empieza como a secar, pero por adentro está la magia. Vamos a cortar. Si quieren pueden prolijar los bordes, eso, bueno, cada uno. Bueno, pero fíjense cómo queda esto. Yo quiero que vean, no sé si se llega a apreciar, como queda todo blandito por adentro. Básicamente como un brownie, como si fuese un brownie que está crudo. ¿Vieron que es como más así líquido por adentro? Bueno, pero esto es garbanzo 100%, así que nada, yo quiero que vean esta pinta. Vos ves esto y no me decís que es garbanzo. Bueno, vamos a probar. En cuanto al olor, olor a chocolate intenso. Bueno, vamos a probar si me está haciendo agua la boca. Cremosito. El garbanzo, en serio, que no se siente así como fuerte. No voy a decir que, no, no se siente, a ver. Es 100% garbanzo, o sea, piensen eso. Bueno, es algo que se sienta. Le da así un toquecito como a nuez. No sé cómo explicarlo, si le pusieran nueces, que haría increíble. ¿Qué decir? O sea, piensen, una alternativa súper, súper, súper saludable para merendar como snack. Me parece algo increíble. Si quieren hacer algo súper nutritivo, opciones diferentes para incluir más proteínas en la alimentación, me parece que es una alternativa que está genial, que no tenés que dejar de probarla, que simplemente con garbanzos y un par de ingredientes más haces y queda increíble, te lo juro. La textura que tiene es buenísima. No sé, es algo que tenés que probarlo para saber lo que estoy hablando. Acuérdate que si haces esta receta, me encantaría saberlo. Dejame un comentario acá abajo. Ponele me gusta y compartí este video para que llegue a más personas, que eso siempre me ayuda muchísimo que lo hagas. Y te voy a invitar a que te suscribas acá a mi canal si es que no lo hiciste anteriormente. Y oreos caseras, oreos que son sin harina de trigo, están hechas con avena, están buenísimas. Andá a ver esta receta que está increíble. Muchas gracias por acompañarme en un video más y nos vemos en el próximo, ¿sí? Chau, chau.